Bueno, pues buenas tardes y vamos a dar comienzo a esa nueva sesión online para formarnos en el grupo de Wikipedia. Esta vez, esta tarde, la sesión nos la va a ofrecer Florencia Claes, que ahora la voy a presentar. Florencia Claes es el profesor a la Universidad de Juan Carlos, que es además vicepresidenta de Wikimedia España y ha dado unas cuantas sesiones, muchos de vosotros ya la conocéis. Como veis, hoy hemos cambiado de canal, así que bueno, paciencia a alguna persona que haya tenido que entrar más tarde. Estas sesiones, quiero recordar que las grabamos y después las subimos a algunas plataformas, con lo cual quien no quiera que su cara aparezca en la grabación, pues desconecta su cámara y ya está. Entonces, si tenéis alguna pregunta, conectáis el micro para preguntar o podéis guardarlas para final de la sesión. Recomendamos que los micros estén apagados para no generar ruido durante la explicación de Florencia. Y tenéis una encuesta que voy ahora mismo a copiar en el chat del... Aquí. Hay un chat también para poder hablar, bueno, para poder escribir. Podéis comentar ahí algunas cuestiones si no queréis interrumpir en voz. También podéis dejar alguna sesión, podéis dejar alguna sugerencia, alguna pregunta que así luego la persona que está al cargo lo puede leer y puede retomar esa pregunta. Las sesiones grabadas, si queréis dar luego también un link donde están almacenadas de momento. Como decía, aquí tenéis la encuesta que simplemente nos sirve para mejorar la experiencia de todas las personas que acudimos a estas sesiones, para saber vuestro gusto, si os ha parecido y cómo mejorar. Y poca cosa más, creo que no me dejo ningún aspecto que quiera comentar. Simplemente, pues, las gracias a todos y cada una de las que estáis aquí escuchando. Espero que os sirva. Y también muchísimas gracias a Florencia, que es la que va a dar la sesión. Recordaros que el sábado tenemos otra sesión distinta. En este caso, la sesión del sábado era, perdonad, pero como había sido un poco destresante, estoy un poco... Vale, la del sábado, muy bien. Es introducción a Wiccionario. Es un proyecto hermano de Wikipedia, menos conocido, pero no menos interesante. Tendremos la sesión a las 11 hora central europea de verano, 9 UTC. El enlace a esa sesión lo publicaremos en la página donde están todas las sesiones unos minutos antes. ¿Vale? Como decía, no es el enlace habitual, ni es este tampoco. O sea, un enlace nuevo que se publicará unos minutos antes. Simplemente, estén atentos. Antes de entrar, entras en esa página de Wikipedia donde están almacenadas todas las sesiones y ya está. Lo mismo con las de la semana que viene. La semana que viene tenemos una, el martes, a la misma hora que está, sobre Lingua Libre, que es una herramienta para grabar audios dentro de Wikimedia Commons. Otro que será el jueves, a esta hora también, sobre cómo crear mi primer artículo de Wikipedia. Es una repetición de un taller que ya dio Florencia también hace un tiempo y hemos considerado que era interesante repetirlo. El viernes, si no pasa nada, en principio, Francesc Fort, que es el enlace de estrategia para la comunidad hispanohablante, no le explicará la estrategia de la fundación del movimiento Wikimedia de cada 2030, todas las recomendaciones que se han hecho. Eso sea el viernes. Y el sábado tendremos una sesión, que la voy a dar yo, que soy Santiago Navarro, el presidente de Wikimedia España, que me ha presentado, disculpad, sobre mis segundos pasos en Wikipedia. O sea, no es ya crear el primer artículo, sino algunas cosillas, algunos detalles que, como me vamos editando, nos vamos encontrando y que nos pueden venir útiles, pueden ser útiles. Y nada más. Ya os dejo con Florencia, que me enrollo demasiado. Así que muchísimas gracias y hasta luego. Bien. Muchísimas gracias, Santi. Muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí. Creo que hay gente nueva. O sea, que bienvenidas, bienvenidos. Y creo que vamos a empezar. Tanto Santi como Rubén... La idea de este encuentro es conocer cómo sacarle mejor partido a Wikipedia. Ahora estoy compartiendo la pantalla. Y voy a hacer lo que solemos hacer la mayoría cuando buscamos algo, ¿vale? Por ejemplo, puedo buscar museo del romanticismo, ¿vale? Museo del romanticismo horario. Y me va a salir el resultado de búsquedas de Google. Y muchas veces podemos ver en la cajita de aquí al costado que dice Wikipedia o dentro de los resultados de búsqueda aparecerá Wikipedia. Pues esa es la forma más habitual en la que llegamos a un artículo, ¿vale? Haciendo la búsqueda en Google y dentro de los primeros resultados suele aparecer el acceso a Wikipedia. Pero en realidad tenemos otras formas de entrar a Wikipedia que son las que les quiero mostrar hoy. Si escribimos wikipedia.org, vamos a llegar a la portada. Esta portada inicial nos da acceso a todos los idiomas que tiene este proyecto. Que son, no sé si 300 o 300 un lenguas, ¿vale? En las que podemos hacer consultas de diferentes temas. En inglés, por ejemplo, ya han pasado los 6 millones de artículos y en español en pocas semanas seguramente llegaremos al millón 600 mil. En esta página de bienvenida que es wikipedia.org, ¿bien? Wikipedia.org. También tenemos, si vamos más abajo, los proyectos hermanos de Wikipedia, ¿sí? Wikipedia no está sola. Tiene hermanitas, hermanitos. Y uno que también vamos a mirar un poquito por arriba es Commons, que es un repositorio de archivos multimedia. ¿Qué quiere decir esto? Que alberga fotos, audios, vídeos, imágenes, infografías, ¿vale? Entonces, todo este material está albergado en Commons y ayuda a Wikipedia a poder ilustrar, por ejemplo, los artículos, ¿vale? También hay otros como Wikiviajes, Wiccionario, que es lo que mencionaba Santiago, que vamos a tener la semana, este fin de semana. Y otros más, ¿vale? Todos estos proyectos están soportados por la Fundación Wikimedia, ¿sí? Seguramente alguna vez que hayan entrado a Wikipedia, les haya aparecido ese cartelito que dice, por favor, dona o ayúdanos, pues ese dinero va a la Fundación Wikimedia, que lo que hace es encargarse de los servidores y temas de seguridad, no así del contenido que hay en Wikipedia y en los proyectos hermanos. ¿Por qué? Porque los contenidos se gestionan por la comunidad. Y esa comunidad somos nosotras, nosotros, todos los que estamos editando y contribuyendo a Wikipedia, ¿vale? Entonces, una vez que estamos en esta portada de wikipedia.org, puedo pinchar en español y entro, ¿vale? Y me encuentro con lo que denominamos la portada. La portada de Wikipedia en español es diferente a la portada de, por ejemplo, Wikipedia en inglés, ¿sí? O Wikipedia en alemán. Cada comunidad decide cómo va a ser su portada. En su portada suele haber, por lo general, una zona para artículos destacados, otra para actualidad. Eso depende de cómo la comunidad se haya puesto de acuerdo. Todo este sistema trabaja por votación y por acuerdos, ¿sí? Uno expone lo que quiere o lo que espera o lo que considera que es mejor y recibe apoyos o no y se van conformando las reglas y las normas. Para que toda esta comunidad pueda funcionar, partimos de algo que llamamos en Wikipedia los cinco pilares, ¿vale? Entonces, cuando entramos por primera vez a esta portada, podemos ver aquí contacto, ayuda, primeros pasos o cómo colaborar. Y si pinchamos en primeros pasos, ay, perdón, no. Si pinchamos, disculpad, si pinchamos en cómo colaborar, dentro de cómo colaborar tenemos un montón de recomendaciones a seguir y también, a ver, los cinco pilares, ¿ya no están aquí? Vale. Los cinco pilares antes los tenía ubicados por acá, donde tengo, perdón, ¿eh? Entonces, es en ayuda, disculpad. En ayuda tengo acceso, no sé si vieron, pinché en la partecita que decía ayuda y llego aquí donde me dan la bienvenida y están los cinco pilares, ¿vale? Perfecto. Entré a los cinco pilares y en los cinco pilares tenemos la base de la estructura de Wikipedia, que nos cuenta qué es una enciclopedia. Entonces, que sea una enciclopedia quiere decir que para poder redactar, tenemos que contar con relevancia suficiente del tema del que queremos escribir, ¿vale? Quiere decir también que no es un espacio para, por ejemplo, una guía telefónica, ¿no? O sea, son espacios enciclopédicos, no es un diccionario, por ejemplo. En un diccionario tenemos la definición de una palabra y, en cambio, en una enciclopedia ponemos en contexto todo lo que rodea a ese concepto, ¿vale? Aquí tenemos otro de los pilares, que es que Wikipedia busca el punto de vista neutral. Los que vienen del periodismo saben que esto no es algo sencillo, pero lo que se intenta hacer es llegar a un consenso sobre cuál es la mejor forma de presentar la información y, a la vez, que se estén recogiendo todos los puntos de vista posible o las voces que hablan de ese tema. Por ejemplo, si vamos a escribir sobre, sobre, a ver, sobre el árbol del té, ¿sí? Tendríamos que buscar diferentes fuentes que hablen de eso y no solamente, por ejemplo, publicaciones que hablan de los beneficios de tomar té, ¿vale? Después, Wikipedia es de contenido libre. Esto es muy importante, es la base de todo este sistema. El hecho de que trabajemos con licencias libres hace que lo que esté expuesto en Wikipedia pueda ser reutilizado y aprovechado por cualquier persona. Cuando yo quiero contribuir a Wikipedia y darle espacio, darle contenidos, esos contenidos, ¿yo de dónde los voy a sacar? Pues los tengo que sacar o de contenidos libres, ¿sí? O de libros y reescribir. No puedo copiar y pegar, ¿vale? Entonces, Wikipedia no es un copy-pega de todo, sino que es un material reelaborado por los que escriben, ¿vale? y expuesto. Perdón, un momento. Siento mucho movimiento. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Porque escucho todo el tiempo entrar y salir gente. ¿Alguien puede darme alguna señal de que me están escuchando? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Muchas gracias. Es que escuchaba un sonidito de fondo y no sabía si era que me habían echado del chat. Sí, sí, te escuchamos, sí. Muchas gracias, Marisa. Muchas gracias. Entonces, la cuarta, el cuarto pilar es que seguimos unas normas de etiqueta. Esto es bastante simple. Básicamente, tenemos que respetar, hablarnos con cordialidad, no acosar a la gente, no acosar a la gente nueva, hablarnos con respeto y a la vez también tiene que ver con la redacción, ¿vale? Tenemos que escribir, escribirnos también de forma adecuada. Llegar a un consenso no siempre es fácil, pero tenemos que todos poner de nuestra parte para poder hacerlo. Y después, por último, que no tenemos normas firmes, ¿no? Es curioso que después de decir que hay que seguir normas de etiqueta, digamos que no tenemos normas firmes. Esto tiene que ver con que las cosas van cambiando, van evolucionando. Por ejemplo, tenemos dentro de otras de nuestras reglas es que los blogs no están permitidos, pero hay toda una corriente que dice que son los blogs, que los blogs cada vez han evolucionado y hay algunos realmente muy profesionales. Por ejemplo, Chattaca, para los que están en nuevas tecnologías, es un blog súper potente y no deja de ser un blog. Entonces, usar como referencia Chattaca, en este caso, pues está soportado y validado por la comunidad. En cambio, otros blogs no. Y a la vez también lo de que no tenemos normas firmes y aquí que dice sé valiente, ¿sí? Creando y traduciendo, se refiere a que en Wikipedia todo se puede deshacer. Entonces, yo escribo, ¿vale? Pero si escribí mal porque no sabía o porque me olvidé poner las referencias, fácilmente puedo deshacer lo que hice. Entonces, lo que yo escribo no queda ahí para siempre, sino que alguien va a poder venir a ayudarme a hacerlo mejor o directamente deshacer lo que hice para mejorar la enciclopedia. Bien. Bueno, entonces, teníamos que en la... perdonad, voy a silenciaros, ¿sí? Hola. Vale. ¿Me escucháis a mí, verdad? ¿Alguien que levante la mano y me avise que me escuchan? Perfecto. Muchas gracias. Sigo. Entonces, habíamos llegado a la portada de Wikipedia y si presionábamos en la sección de ayuda, podíamos ver los cinco pilares y otras formas de ayuda que tiene esta comunidad preparada para la gente que necesita ser ayudada o que va a dar sus primeros pasos, ¿vale? Ahora, después de que sabemos los cinco pilares, vamos a ver, a conocer cómo funciona todo esto. Dentro de Wikipedia tenemos... Vale, les pido disculpas, ¿eh? Es que yo todavía sigo un poco alterada con lo de esta mañana. Perdón, perdón que lo comparta, pero me siento algo nerviosa. Bien, entonces, habíamos llegado a la portada. En la portada tenemos diferentes secciones, ¿vale? Como por ejemplo esta que dice artículo destacado y el artículo destacado de hoy es los anillos de Júpiter. ¿Qué quiere decir un artículo destacado? Pues es un artículo que la comunidad ha... Alguien de la comunidad lo ha propuesto como que es un artículo muy bueno, que está muy bien trabajado y que entonces las personas interesadas pueden votar y decir si realmente está tan bien como para ser considerado de los mejores artículos. Se ha ido el sonido. No escucho. No le ha perdido la conexión. Ha perdido... Ha perdido la conexión. Ah, a ti sí. A ver... Porque el resto, si tú estás hablando, porque el resto estamos... Estamos... Pero Florencia la ve ahí que ha... Que ha perdido. Está muy lenta. Voy a... ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, como diría uno de estos de continuidad, perdona, disculpad un poquito la desconexión y Flores está intentando conectarse otra vez, entiendo. Gracias. Entiendo que hay otra gente que le está casando de algo parecido, puede ser, pero veo gente que no va a salir. Pues, no suele haber muchos problemas, en todo esto que estamos utilizando un servidor diferente. Ajá. Y es bastante difícil. Hemos tenido problemas en los canales, en el canal habitual que usamos. Entonces, hemos migrado a este canal, que es un servidor que está alojando nuestro servidor, pero en el cual tenemos control nosotros o la gente, algunas personas, por si alguien entra a hacer cosas que no veo. Con lo cual, la carga, la capacidad que pueda tener, no la conocemos aún bien. Entonces, podría ser que para cuando haya muchas personas nos dé problemas. Entonces, aún estamos viendo cuál será la mejor forma de proceder a partir de ahora. Porque el canal habitual no vamos a volver a usarlo, no, porque ha sido un, pues, un, ha sido bastante lamentable. Entonces, nada, simplemente comentar que tenéis que tener un poco de paciencia hasta que resolvamos las cuestiones. Como ha sucedido a mediodía, hemos intentado solucionarlo de la mejor forma posible rápidamente para esa tarde. Entonces, imagino que es que cuando llega un cierto número de personas, da problemas. De hecho, me llama la atención que cuando llega a 25, siempre luego baja y vuelve a subir y vuelve a caer. Parece que cuando llega a 25, se da al tope y echa a gente el mismo programa. No lo sé, si es eso. Porque ahora mismo lo vemos. Mira, yo lo que siento es todo el tiempo, gente que se conecta y se desconecta. Entonces, yo no sabía. No creo que se desconecten. A mí me ha pasado a México también. Yo no me he desconectado y he perdido la señal y he tenido que volver a entrar. Entonces, imagino que lo mismo que ha pasado a Provencia, lo que había pasado ahora mismo a Pelardo, no muchas personas. Bueno, si de nuestro equipo solo se queda Santi o Rubén, total, nuestro equipo ya lo conozco. Yo me voy a mandar y dejo un poco de votos. Ha subido ahora mismo 26. Porque no intenté compartir en YouTube, nos vemos todos sabidos. No podemos, no podemos porque estamos usando un canal, un canal en Shitsi ahora, que no permite hacer eso. Entonces, lo tenemos que programar desde otro lado eso. ¿Vale? A mí me gusta mucho compartirlo. Si es de hacerlo en YouTube en el futuro, pues es una de las cosas que estamos barajando. También queríamos probar a ver cómo funcionaba esto, este nuevo canal. Con 100 millones de personas no daban ningún problema. Esta mañana no había problema, pero claro, somos unos 30 casi un día y está dando problemas. Habrá que ver qué soluciones damos a esto. Entonces, tener un poco de paciencia, estar atentos y atentas a las noticias que nos vayamos dando en los canales habituales de cómo conectaros para no perder las sesiones. Y que es una pena que todas las personas que se han ofrecido o que han aceptado dar sus charlas, pues podamos. Entonces, vamos a ver hoy cómo se aguanta lo máximo posible. Probamos eso, paciencia, disculpadnos. Ha sido también una mañana para nosotros bastante estresante. Espero que lo entendáis. Estamos intentando hacerlo lo mejor posible. Pues la mayor parte de nosotros todos somos voluntarios e intentamos hacerlo para que todos nos hagamos ganando alguna cosa de experiencia y conocimiento. Bien, retomamos. Vale, pero que se quede alguno de ustedes, ¿eh? Que se queda Rubén o vos, alguien se queda, ¿no? Yo estoy, además tengo moderación. Bueno, silencio a todos y retomo, ¿vale? Así no perdemos el ritmo. Muchas gracias, Santi, por todo. Bien, entonces, como les estaba contando, en la portada de Wikipedia pasan un montón de cosas que no conocemos. Entonces, otra de las cosas que hay, además de lo de artículo destacado, ¿sí? Es el artículo bueno, la parte de efemérides. También tenemos la posibilidad de ver el recurso del día. ¿Qué es el recurso del día? Nos muestra un material audiovisual que está alojado en Wikimedia Commons, ¿vale? Esto nos anima a conocer otras plataformas, ¿vale? Entonces, si yo toco aquí, pues ya me muestra esta imagen de forma, digamos, sobre fondo negro. Y si miran aquí abajo, a la derecha, dice más detalles. Y me la va a mostrar en la plataforma que la está conteniendo. Si miramos, arriba a la izquierda, ya no dice más Wikipedia, sino que dice Wikimedia Commons. Y este es el repositorio audiovisual del que les hablé antes, hermano de Wikipedia, que tiene, como, sin exagerar, 60 millones de imágenes, creo. O, perdón, archivos multimedia. ¿Vale? Entonces, sí, estamos hablando de 61 archivos multimedia, ¿bien? Y esta portada de Wikimedia Commons, que, como les dije, lo vemos aquí a la izquierda, nos permite también ver la imagen del día, la imagen del año. Y hay diferentes áreas para encontrar la información, ¿vale? Y también podemos buscarla con el buscador arriba de la derecha, ¿vale? Pero ahora volvemos a Wikipedia y seguimos viendo esta página de inicio, que tiene tanta información que no solemos, ay, perdón, que no solemos ver. Entonces, si seguimos para abajo, nos volvemos a encontrar con los otros proyectos hermanos, de los que hablábamos antes. Y ahora vamos a saltar a la izquierda. A la izquierda, no sé si pueden ver, tenemos un montón de idiomas. Estos que son los idiomas en los que podemos encontrar esta misma portada de Wikipedia, pero construida por cada una de las comunidades. Entonces, por ejemplo, puedo ir a ver la portada de Wikipedia en asturiano, la Wikipedia en catalán, o, por ejemplo, la Wikipedia en inglés. Y entonces entro y cada comunidad, ¿ven? Por ejemplo, la asturiana ha llegado hace poco a los 100.000 artículos y tiene una estructura diferente a la que se presentaba en español. Wikipedia en catalán también tiene otra estructura, ¿vale? Ellos destacan otro tipo de cosas y nos cuentan que tienen 646.000 artículos. Y también pasa lo mismo en inglés que la estructura de presentación es, bueno, es similar, pero los contenidos son diferentes, ¿vale? Entonces, acuérdense que siempre, tanto en la portada como en cualquier artículo, abajo a la izquierda, podemos ver los otros idiomas en que se encuentra la página que estemos mirando, ¿vale? Otra cosa más que tenemos en esta página de portada, que no solemos prestar mucha atención, ¿vale? Son esta parte de aquí que dice portada, obviamente que es esta misma, pero si estuviésemos dentro, por ejemplo, de anillos de Júpiter, este costado izquierdo se mantiene igual y nos lleva a la portada. A la portada que veíamos recién podemos llegar a través de este globo o de portada. También podemos acceder a un portal de la comunidad, donde podemos encontrar canales para poder hablar con otros wikipedistas, ¿vale? Entonces, ahí tenemos la zona de café. La zona de café es para poder intercambiar opiniones, ideas o propuestas sobre cosas que queramos hacer dentro de Wikipedia y tenemos todo esto. Entonces, a esto de portal comunidad, seguí pinchando aquí al costado, portal comunidad. La actualidad nos va a mostrar lo mismo que veíamos al comienzo en la portada, pero de una forma más extensa, ¿bien? Y así puedo seguir viendo, por ejemplo, los cambios recientes. Una particularidad de Wikipedia y de todas las wikis en general es que podemos ver todo lo que se hace. Entonces, en cambios recientes, yo puedo ver qué cambios se realizaron dentro tanto de la estructura interna como de artículos en Wikipedia. Al principio, esto parece bastante confuso, pero nos va diciendo la fecha, el artículo o el tema del que se ha editado y, por último, quiénes lo han editado, ¿vale? Esto les voy a explicar un poco mejor más adelante. Después, dentro de este costado izquierdo, si seguimos, podemos ver las páginas que se han creado nuevas en Wikipedia, que tienen una estructura similar a lo que acabamos de ver, ¿vale? Y entonces nos muestran los artículos de reciente creación, ¿vale? Las codornices y el otoño, por ejemplo. Vamos a ver qué es. Y han, pues, será seguramente una obra pictórica, no, una obra, vale, es una novela, ¿sí? Y es un artículo recién creado al que, evidentemente, le faltan referencias o alguna imagen, ¿vale? Si sigo aquí a la izquierda, tengo una página aleatoria y si pincho, me lleva a cualquier página aleatoria, que ahora vamos a jugar un poco con esto. Y después tenés lo de ayuda, donde vimos lo de los cinco pilares, poder hacer donaciones o notificar de un error. Todo esto se los cuento porque va a aparecer siempre en todos los artículos y es importante saber que podemos tener un sitio para recibir ayuda o plantear algún inconveniente o curiosear. Una de las cosas que me gusta a mí de la página aleatoria es que a veces la pincho y conozco sitios nuevos, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a aprovechar Morteros, que es una ciudad de la provincia de Córdoba, de Argentina. Bueno, yo vengo de Argentina, pero no de Córdoba, pero igual la puedo usar y vemos que tiene algo bastante habitual en los artículos de ciudades, que es que tiene las coordenadas aquí arriba, ¿vale? Y luego una caja con información, el texto del artículo, un índice y si seguimos hacia abajo, veremos que al final tiene referencias y enlaces externos, ¿vale? Esta es la estructura más habitual de los artículos de Wikipedia. Voy a ir hacia arriba y siempre solemos tener una entradilla, una ficha lateral, un índice. El índice va a tener los elementos característicos del tema que trata el artículo y al final las referencias y los enlaces externos. Vamos a ir, por ejemplo, al artículo del Museo del Romanticismo. ¿Vale? Entonces, he llegado al artículo del Museo del Romanticismo y vemos que también guarda las coordenadas. Esto es bastante interesante para todos los artículos que tienen, que hacen referencia a un elemento físico, ¿vale? Que está ubicado en algún lugar. Es bastante interesante tenerlo porque si pinchamos, por ejemplo, ¿no? Aquí también en la caja dice las coordenadas. Si yo lo abro, me lleva a una herramienta que me permite ver la ubicación en distintos mapas, ¿vale? Y si yo quisiera exportar esta información para hacer algún trabajo, podría. O si yo, por ejemplo, me estoy planeando unas vacaciones, podría guardar todas las ubicaciones que quiero ir de visita, ¿vale? Entonces, en el caso del artículo del Museo del Romanticismo, tenemos esta primera parte de entradilla. Como vimos en el otro artículo, también tiene un índice. El contenido del artículo. Y al final, lo que es lo más importante siempre de un artículo, las referencias. ¿Vale? Recordemos que Wikipedia es un sitio, es un punto de partida. Cuando yo no tengo ni idea de algo, voy a Wikipedia. Pero no me puedo quedar ahí. Si yo espero poder hacer un trabajo o informarme solo con Wikipedia, voy frito. No. Yo adoro Wikipedia, pero no es el punto de llegada. Es el punto de partida. Entonces, yo no tengo ni idea qué es el Museo del Romanticismo. Pues puedo venir a esta página y que me cuente. Pero no me puedo quedar solo aquí. Tengo que ir a las referencias y empezar a leer las fuentes de las que se ha bebido para hacer este artículo. Entonces, eso es muy importante, sobre todo para la gente que tiene adolescentes en casa, que hacen trabajos para la escuela o para la universidad o para el colegio. No pueden hacer un trabajo solo con Wikipedia. ¿Vale? Wikipedia les va a dar una idea, un contexto de qué se trata todo esto. Pero hay que ir a ver de dónde sacó Wikipedia esa información. ¿Y de dónde saca Wikipedia esa información? Pues la saca básicamente de la construcción que haga cada una de las personas que escribe un artículo. Entonces, por ejemplo, estamos leyendo el artículo del Museo del Romanticismo. Bien. Y llegamos hasta aquí y nos encontramos con un 2. ¿Vale? No sé si lo llegan a ver aquí. Y entonces, este 2 hace referencia a un artículo o a un artículo o a un libro. Entonces, voy a ir, voy a ir hasta la referencia, ¿vale? Voy a ir a la referencia y me habla de esto, ¿vale? Es Museo del Romanticismo, que es este libro, ¿vale? Y en la página 19 estaba haciendo referencia a este texto que veíamos aquí, ¿no? Bien. De qué es el Romanticismo. Y así va a ser en cada uno de los puntitos que yo me encuentre, ¿no? En estos subíndices o superíndices, mejor dicho, que, por ejemplo, en el caso del 3, también es el mismo libro, pero otra página. Y así, por ejemplo, voy a llegar, por ejemplo, pues al 7, ¿vale? Y ya me habla de otro libro. Entonces, cada vez que yo lea un artículo, cada tanto, al final de la oración o al final del párrafo, me voy a encontrar con estos numeritos que hacen referencia a esta parte del final de un artículo donde están ubicadas los hiperenlaces o el nombre de los textos originales. Estos textos originales pueden ser páginas web, pueden ser artículos académicos, pueden ser, bueno, y pueden ser libros físicos, ¿vale? Porque no siempre todo está online. Cuando son libros físicos, tenemos que sí o sí incluir el ISBN o alguna forma para poder rastrear. Por ejemplo, aquí abajo, en bibliografía, tenemos escrito el ISBN de este libro sobre el Museo del Romanticismo de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre la sección de referencias y bibliografía? Pues en referencias ponemos exactamente el sitio de donde sacamos la información que se acaba de redactar, ¿vale? o que se acaba de obtener y en cambio en bibliografía vamos a incluir libros que usamos recurrentemente en referencias o libros que no hemos mencionado en referencias pero que al lector le podrían ampliar la información, ¿vale? Por último, como estructura de artículo, tenemos los enlaces externos, ¿sí? Y los enlaces externos, ¿qué son? Pues pueden ser de lo más variopinto. Por ejemplo, en el caso del Museo del Romanticismo, tiene un enlace a Wikimedia Commons, esta hermana de Wikipedia que habíamos hablado antes, que era un repositorio audiovisual, ¿vale? Y se trata de, ven, aquí tenemos el Museo del Romanticismo y va a tener un montón de imágenes hechas dentro del museo o en los alrededores del museo, pero por lo general dentro de las piezas del museo y también podrían ser audios, ¿no? Este museo suele tener conciertos, entonces podríamos subir los audios del concierto o si hiciésemos una visita guiada con vídeo, podríamos subirlo sin ningún problema, ¿vale? ¿Qué tiene de bueno subir estas imágenes a Wikimedia Commons? Que cualquier persona podría reutilizarlas. Y eso es muy bueno para la difusión de un museo o para cualquier institución. Porque yo ahora, por ejemplo, podría hacer una guía de viajes de Madrid y con todo el material que hay aquí podría fabricarlo. Siempre haciendo mención al autor y respetando la licencia, ¿vale? Podría armar mi libro con las imágenes y las indicaciones para visitar el museo. Bueno, vuelvo aquí a la página de Wikipedia del Museo del Romanticismo y voy al final de todo. Y también tengo, por ejemplo, la página oficial del museo, el Museo del Romanticismo en el Google Art Project, en Facebook, en Twitter. Estos enlaces externos son muy variopintos. Podrían ser, por ejemplo, también algún documento. Gracias. Gracias. Hola. Vale, bien. Entonces, sigo hablando. Entonces, vimos que la estructura de los artículos es más o menos similar. Por ejemplo, vamos a ver una película que a mí me gusta mucho editar de cine. Azul oscuro casi negro. Nos encontramos con un artículo que también tiene ficha lateral, ¿vale? Que tiene esta pequeña entradilla y si vamos al final del índice, vemos que tiene lo de referencias, bibliografía y enlaces externos. Si pincho en referencias, automáticamente me lleva hasta abajo y podemos ver todos los sitios que se han utilizado para conformar el artículo, ¿vale? Y fíjense, aquí en enlaces externos, en este caso no me muestra el tráiler, pero sí el acceso a la ficha de Film Affinity. Algo que tienen por lo general todos los artículos es esta parte de aquí abajo de control de autoridades que enumera las bases de datos donde está presente el elemento de este artículo. Si vamos al Museo del Romanticismo, estoy nuevamente en el artículo del Museo del Romanticismo y me voy al final, fíjense que el control de autoridades del Museo del Romanticismo es bastante más grande. ¿Por qué? Porque me menciona las bases de datos, en principio, las que están dentro del entorno Wikimedia, ¿no? Y también me muestra otras bases de datos como la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y otro montón de sitios que albergan información o materiales sobre este elemento, sobre este artículo, en este caso Museo del Romanticismo. Hay otra cosa que sí es común a todos los artículos y que son las categorías. Las categorías a veces parecen algo extraño o confuso o no es el lenguaje habitual que usan muchas de las personas que usan Wikipedia, pero si las conocemos nos pueden ayudar bastante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del Museo del Romanticismo vemos que está la categoría Museos Nacionales de España o Museos de Madrid o Museos de España de los años 20 o Museos inaugurados en 1924. Entonces, todas estas categorías nos ayudan para agrupar por elementos similares. Entonces, si yo voy a la categoría Museos Nacionales de España, me puedo enterar cuáles son esos otros museos. Todo esto va a depender siempre de que las personas que editamos Wikipedia le hayamos puesto la categoría, ¿vale? Porque puede ser que acá, entre nosotras, haya una persona súper experta en museos nacionales y nos diga, ¡Uy! Está faltando tal museo. Pues si está faltando tal museo, lo más probable es que nos haya pasado que no le hayamos puesto la categoría correcta o que le falte alguna categoría, ¿vale? Entonces, a mí, dentro de estas categorías, siempre me gustan las que agrupan por años o por acontecimientos curiosos, porque, por ejemplo, si yo estoy planeando hacer una fiesta por los 100 años de, pues si los 100 años de mi barrio coinciden con los 100 años del Museo del Romanticismo, pues yo podría, pues, decirle al Museo del Romanticismo, hagamos algo juntos o no, no sé. Pero siempre yo, lo de los años o lo de las épocas, me parece bastante interesante porque podemos agudizar la imaginación, la creatividad y se nos pueden ocurrir cosas para hacer trabajos, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, con películas. Si yo pincho en las categorías de las películas, puedo ver qué otro tipo de películas o qué otras películas se estrenaron en 2006 y ver el contexto en que esa película fue estrenada, ¿vale? Entonces, las categorías nos sirven para muchísimas cosas. Vuelvo a las categorías del Museo del Romanticismo. Si quisiéramos, podríamos seguir agregando y agregando categorías, porque siempre vamos a encontrar algún sitio donde el Museo del Romanticismo tenga relación. Pero como las categorías se anidan unas a otras, ¿vale? Es posible que no necesitemos. Por ejemplo, fíjense que la categoría Museos no está. ¿Pero por qué? Porque seguramente la categoría Museos Nacionales de España tenga a su vez, al final, museos de España por tipo, museos nacionales. Y si vamos a la categoría Museos Nacionales, seguramente tenga, al final, museos, ¿no? Museos por tipo. Y seguimos, a su vez, escalando hacia arriba. Ahora estoy en la categoría Museos por tipo. Y me muestro un montón de museos, no necesariamente solo de España, sino de todo el mundo. Y así puedo llegar a la categoría madre de todo esto, que es museos. Entonces, esta categoría, museos, a su vez, tiene un montón de subcategorías. Y seguramente los museos estén en varias categorías simultáneamente, ¿vale? Eso. Bien. Entonces, voy a hacer un corte aquí y voy a volver a interactuar con ustedes y a preguntaros, ¿tienen alguna duda con respecto a los usos del artículo? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, tienen que habilitarse el micrófono para poder hablar, porque como lo silencia a todos. Vale, bueno, creo que no hay dudas o dado el silencio, supongo que no hay ninguna duda. Vale, gracias. Vuelvo a compartir la pantalla. Y por último, dentro de un artículo de Wikipedia, podemos conocer, podemos conocer quiénes han editado este artículo, ¿vale? O si hubo alguna discusión sobre el artículo. Si miramos aquí arriba a la izquierda, ¿sí? Dice artículo y dice la palabra discusión. Esta zona no solemos prestar mucha atención o no sabemos ni que existe. Y si está en azul, quiere decir que ya alguien empezó a escribirla. Entramos y podemos ver. Podemos silenciar. A ver. ¿Perdonad? Vale, gracias. Entonces, estábamos, perdón, estábamos en discusión del Museo del Romanticismo. Entonces, aquí simplemente me avisa, ¿no? Que esta página le interesa al Wikiproyecto Madrid, ¿vale? Que es un proyecto que se dedica, un proyecto de personas voluntarias que se dedican a mejorar artículos relacionados con Madrid, ¿vale? Y después los enlaces nos cuentan que hubo un enlace que no funcionaba bien y que lo han reemplazado por otro, ¿vale? Entonces, este artículo no tiene ningún tipo de discusión, en realidad. Pero si, por ejemplo, fuésemos al artículo de tortilla de patatas, tenemos que la gente discute mucho en la página de tortilla de patatas. ¿Por qué? Pues, lo fundamental, ¿es de patatas o es de papas? Pues, todos los meses, si pinchamos en discusión, vamos a ver gente que discute sobre papas o patatas, ¿no? Papas o patatas, todos los meses, porque no logramos un consenso. ¿Para qué sirve esta página de discusión? Justamente para llegar a ese consenso y que en la página principal del artículo no estemos cambiando todas las semanas o todos los días la palabra patata por la palabra papa y viceversa. Entonces, existe esta zona de discusión para llegar a un consenso, ponernos de acuerdo y que en la parte principal del artículo aparezca la información a la que hemos llegado por consenso, ¿no? Por consenso, obviamente, siempre respaldada por fuentes, ¿sí? Por fuentes fiables. Si no tenemos fuentes, no podemos argumentar y entonces no podemos escribir. Acuérdense que Wikipedia no es un espacio para escribir lo que yo pienso o lo que me imagino o lo que yo sé. Que yo sepa de algo me va a resultar, me va a facilitar que yo pueda escribir. Pero yo no puedo escribir solamente porque lo sé. Tengo que encontrar fuentes, referencias fiables, respaldadas, para poder utilizarlas y hacer el texto del artículo, ¿vale? Entonces, vimos que un artículo tiene esta zona de aquí arriba a la izquierda de artículo, al lado de la zona de discusión. Y si seguimos mirando, dice editar código, editar y ver el historial. Entonces, aquí, si miramos, vamos a poder editar el artículo en modo código, ¿vale? Si estamos registrados con usuario o usuaria, vamos a poder editar con un formato más visual que se parece al de WordPress o cualquier editor de texto. Y, por último, voy a poder ir a historial. En historial, vamos a ver una interfaz parecida a esa que habíamos visto antes en cambios recientes o en páginas nuevas y me va a permitir conocer quiénes han editado este artículo últimamente. Entonces, por ejemplo, para poder entender el historial de tortilla de patatas, pues aquí me sale que a las 14.09, el 8 de mayo, Lourdes Cardenal hizo algo. Entonces, ¿qué hizo Lourdes Cardenal? Revirtió los cambios de Úrsula González, ¿vale? Porque seguramente hayan tenido algún inconveniente y vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a intentar cotillear un poco. Si vamos un renglón antes, el 8 de marzo, 5 minutos antes, ¿ven? 5 minutos antes que Lourdes escribió Úrsula González y ella dice que agregó información verificada a través de documentos de donde se originó este plato español. ¿Y qué es lo que hizo Úrsula? Úrsula agregó 329 bytes de contenido. Antes y en el renglón anterior vimos que Lourdes 5 minutos después lo quitó, ¿vale? Entonces, ¿veis que tengo estos dos puntitos marcados aquí? Esto me va a permitir comparar las versiones. Voy a pinchar aquí en comparar las versiones. Y aquí al principio la interfaz no es tan sencilla de mirar, ¿vale? Pero podemos ver que este es el texto que hizo Úrsula González y del lado derecho el texto que dejó finalmente Lourdes Cardenal. Entonces, vemos que el texto que había agregado Úrsula es este que estoy seleccionando y que Lourdes lo quitó. ¿Por qué lo quitó Lourdes? Pues, súper sencillo. Porque vemos que la referencia que dio Úrsula González para decir que la patata, que la tortilla de patatas es el plato típico español, lo sacó de un blog, ¿vale? Esto es una página de recetas fáciles para solteros. Pues, la verdad es que tendríamos que analizarla, pero en principio no parece el sitio más fiable para tratar temas históricos de cocina, ¿vale? Entonces, seguramente esa sea la razón por la cual Lourdes Cardenal ha revertido a desecho esa edición, ¿vale? Entonces, voy a volver al historial pinchando en ver historial y así yo podría comparar el artículo de hoy, ¿sí? De cómo lo vemos hoy a un artículo o a este mismo artículo hace 3 o 4 años, ¿vale? Y así puedo llegar al origen del artículo y ver cómo ha ido evolucionando, ¿sí? Entonces, esto al principio es un poco engorroso de leer, pero tiene la hora, la fecha, el usuario o la IP anónima desde la que se editó y después un pequeño resumen de qué se ha editado o no. Pero siempre podemos eso establecer, de pinchar un puntito y pinchar otro puntito o este otro puntito y comparar estas versiones. ¿Bien? Vale. Entonces, voy a volver al artículo de patatas y una facilidad que me permite la interfaz de Wikipedia es, por ejemplo, citar esta página. Supongamos que yo estoy haciendo una compilación, perdón, de cosas ricas para comer cuando viaje a Madrid y de sitios bonitos para visitar en Madrid, que eran el Museo del Romanticismo y la Tortilla de Patatas, escribo un libro basándome en los artículos de Wikipedia o escribo un trabajo y quiero basarme en estos datos. Pues aquí al costado izquierdo tengo una parte que dice citar esta página y si clico me va a mostrar en formato APA, ISO o diferentes cómo citar el artículo que estoy consultando ahora. ¿Vale? Esto para trabajos es muy útil, ¿vale? Porque podemos hacer la referencia exacta del artículo. Y lo bueno es que me da el hipervínculo con esta hora, ¿vale? El 14 de mayo a esta hora que es hora Greenwich, pues me dice que así era el artículo en ese momento. Porque si mañana el artículo cambia, pues lo interesante es que vayan a mirar el artículo que yo vi, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos aquí en cualquier artículo, a la izquierda, a la mitad. También tenemos algo bastante interesante que a mí me gusta ver aquí un poquito más arriba, que es lo de crear libro o descargar como PDF. Lo de descargar como PDF, más de una vez seguramente nos hayamos encontrado seleccionando toda la página y copiarla a un Word para reescribir un trabajo o para mandar algo, pues simplemente con venir aquí al lado que dice imprimir, exportar, podemos descargar como PDF. Y entonces me descarga en este formato, ¿sí? Que vamos a ver ahora. Y ya me lo da así. Entonces me ahorra tener que maquetarlo y simplemente puedo mandar esto, ¿vale? O guardarlo para mi colección, ¿sí? Y me lo guarda con los hipervínculos activos, ¿vale? Entonces yo puedo pinchar y me va a llevar a ese otro artículo que acabo de pinchar, ¿vale? Otra cosa que también me permite hacer es crear un libro, ¿vale? En el libro yo puedo ir sumando diferentes artículos de Wikipedia, ¿sí? Ah, vale, ahora me dice que están haciendo algunas modificaciones, pero es un recurso en el que yo, por ejemplo, me he armado varios libros que nunca imprimí, pero me voy armando diferentes capítulos con artículos de Wikipedia, ¿vale? Entonces, ¿eso dónde lo veo? Pues al costado, ¿sí? En crear libro. Y después tengo la versión para imprimir. Entonces, todo esto lo tengo siempre aquí al costado en todos los artículos. Por ejemplo, el Museo del Romanticismo, si sigo yendo para aquí abajo, veo que tiene artículo en otros idiomas, ¿vale? Pero no en tantos. Si vamos, por ejemplo, al Museo del Prado, me van a decir a obvio, ¿no? Pero sí, el Museo del Prado tiene ciento y pico de artículos, en total suma, perdón, un montón de idiomas, ¿vale? Son ciento y pico de idiomas, porque yo estuve haciendo una investigación justamente sobre los artículos de Wikipedia de los museos estatales españoles y esto lo estuvimos comparando. Entonces, es muy interesante, ¿por qué? Porque la página de un museo no puede tener todos los idiomas. Es muy complicado. Entonces, es bastante habitual que la gente de otros países que viene a visitarnos, pues lea el artículo de Wikipedia, en este caso, es, bueno, pues es chino, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que acordarnos que en Wikipedia tenemos que leer todo lo que encontramos. Porque, sin darnos cuenta, seguramente hoy hemos descubierto esta sección de la izquierda, que no es habitual que la leamos, o esta parte de ver historial o de discusión. Entonces, Wikipedia tiene esa característica, que tiene mucho texto, y para poder sacarle provecho, cuanto más leamos, mejor. Por último, ven que aquí me aparece esto de creador de libros. Entonces, yo podría agregar, como yo lo activé antes, aquí al costado izquierdo, pues ahora podría empezar a sumar a mi libro todos los artículos que me voy cruzando, ¿vale? Esto después se puede mandar a imprimir o no, pero sirve como una forma también de compilar. Otra forma, perdón, y ya termino, otra forma de compilar material es a través de esta estrellita de aquí, que cuando estamos dadas de alta y aparece nuestro nombre de usuario aquí arriba, pues si pinchamos en la estrellita y la marcamos, me va a decir que está en mi lista de seguimiento, ¿vale? Entonces, yo me puedo hacer una lista de seguimiento de los artículos que quiero cuidar, por ejemplo, porque cada vez que a un artículo que yo tengo en seguimiento alguien le haga un cambio, me va a avisar. Wikipedia me va a mandar un mail o me va a dejar un mensajito por aquí arriba y me va a decir, che, alguien modificó el artículo del Museo del Prado. Entonces, yo voy a venir a mirar y voy a decir, ah, bueno, pero lo modificaron bien, ¿no? Ah, bueno, no, fue un aburrido y me lo quiso vandalizar y entonces yo ahí corregiré. Pero también me puedo hacer una lista para tener todos juntos los artículos que me interesan para, bueno, o para trabajos o para lo que sea. Es como esta estrellita de acá arriba que tiene el Google Chrome, ¿no? Para ir guardando en marcadores los artículos preferidos. Bueno, espero que esta pequeña explicación de cómo es la interfaz de Wikipedia les haya gustado y quedo aquí disponible para cualquier pregunta, ¿vale? Bien, voy a ir leyendo un poco de las preguntas que me aparecen. Me dice, ¿es posible citarlas en páginas web con derechos de autor o con licencia? No se puede compartir igual. Vale, te voy a explicar. Las referencias que utilizamos en Wikipedia pueden ser de cualquier tipo, ¿vale? privativas, ¿no? O sea, eso es exactamente igual. Porque el contenido que estamos usando tiene que ser libre. Entonces, por ejemplo, si yo ahora, vamos a buscar, a ver dónde hay una referencia. Vamos aquí a la referencia 23. Voy a ir a la referencia 23. Entonces, bueno, no, perdón, no fui, pinche mal, disculpadme. Entonces, en la... Pues es que no estoy yendo a la referencia, pero voy a ir de otra forma, ¿vale? Voy a ir aquí a referencias. Entonces, la referencia número 23, que es esta, ¿vale? Y que es un libro editado por Casa de Velázquez y que tiene el ISSN, pues se supone que ese texto que yo escribí aquí arriba, al lado de la referencia 23, ¿vale? No lo puedo haber copiado y pegado de ese libro, ¿sí? Lo tengo que haber leído. Pero solo desde la referencia, desde esto último. Sí, vale. Entonces, la referencia, estábamos que, pues, este texto que está aquí, ¿vale? La persona que lo escribió lo ha tomado de la referencia 23, que es un libro editado por Casa de Velázquez. Entonces, esa persona que escribió esto no lo copió y lo pegó, sino que lo leyó, lo entendió y lo puso con sus palabras, ¿sí? También puede ser que haya agregado información de la referencia 22, ¿vale? O de la referencia 24, y así ha conformado el texto. Entonces, este texto que está aquí, se supone que es original este texto, ¿vale? Esta redacción es original, no está copiada tal cual de ese libro, que sí, por supuesto, mantiene sus derechos de autor, pero aquí lo que se hace es una re-redacción de ese contenido. Entonces, este contenido que está aquí, siempre marcando que está tomada la idea de este libro, pues, se puede usar sin problemas. El tema es que siempre vas a tener que hacer referencia a que se toma de Wikipedia y a su vez Wikipedia lo toma de aquí, ¿vale? No sé si estoy contestando a la pregunta. Ah, Madame Biblio, muchas gracias. No sé si estoy contestando a la pregunta de Romeo. Vale, Romeo también dice, pero no deben evitar acumular enlaces inapropiados. Entonces, ¿te refieres a la estrellita que yo había propuesto aquí arriba? A ver, perdón que vaya tan rápido. Aquí arriba esta estrellita, pues, si vemos, por ejemplo, mi listas de seguimiento, pues, yo tengo pocas. Bueno, yo pensé que tenía muchísimas, ¿vale? Yo pensé que tenía muchísimas en listas de seguimiento, pero me he encontrado con gente que tiene 8000. Entonces, pues, yo tengo, pues, algunas cosas, pero tengo más, ¿eh? En listas de seguimiento. Entonces, ven, no sé, tengo muchas. Entonces, por ejemplo, los hombres de Paco, cada vez que alguien modifica ese artículo o azul oscuro casi negro, pues, me avisa, ¿vale? Y así, la escuela oficial de cine también me avisa, ¿vale? Ah, vale, acá me está avisando los artículos que yo tengo en vigilancia que han sido cambiados últimamente. Entonces, si yo voy a mi lista de seguimiento, pues, aquí me aparecen todos los que yo tengo en seguimiento, ¿vale? Que no sé si en algún lado dice cuántos son, pero estos son todos los artículos que yo tengo en seguimiento y que cada vez que se les hace un cambio, pues, se me avisa, ¿vale? Simplemente eso. No sé si era lo que estaba preguntando Romeo. ¿Vale? Para ver la estrellita de seguimiento hay que estar registrado. Entonces, tiene que aparecer tu nombre de usuaria arriba, ¿vale? Si tenés tu nombre de usuaria y vas a cualquier artículo, pues, al lado de la palabra historial te aparece la posibilidad de la estrellita, ¿vale? Y un poquito más a la izquierda lo de lista de seguimiento. Vale, me encanta porque María Modrego dice que descubrió secciones que no conocía y es cierto. Esa era la idea del encuentro de hoy, que pudiesen encontrar cosas que habitualmente no vemos por esta ceguera, ¿no? Que desarrollamos tanto a la publicidad como a la información persistente, pues, desarrollamos cierta ceguera y no la vemos. De nada, Romeo. Bien, pues, estoy abierta para las consultas que quieran hacer. Debo reconocer que con la entrada y salida de gente, yo estaba un poco nerviosa pensando que venía el troll. Cuando la gente me hablaba de la existencia del troll, yo decía, guau, qué exagerados, pues, no. Así que, querido troll, si estás entre nosotros, voy a vencer el miedo que te estoy teniendo. Podéis habilitarse, voy a habilitaros al micrófono, ¿vale? Bueno, no puedo habilitaros. Ya cada uno se tiene que habilitar si quiere preguntar, ¿vale? Sí, yo tengo una… ¡Ay, se me ha ido! Aquí está. Tengo una pregunta que no sé cómo. Si vosotros no habéis podido localizar al troll, pues, me imagino que no será fácil. Yo he tenido una injerencia en un artículo en el que hace cinco días a una historiadora, que yo había escrito, historiadora del arte española de amplia trayectoria internacional. Y alguien ha escrito, ¿qué dice mi mamá? Bien, eso es un vandalismo. Eso es vandalismo, claro. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es vandalismo, vandalismo. Pero es diferente a la acción de un troll. O sea, un vandalismo es, por ejemplo, que hagan por todo esto. Porque puede revertir la edición. Hombre, claro, lo he revertido, pero no se puede localizar porque está escrita desde un móvil. Desde un móvil está escrita. No, hay cuestiones de privacidad que no podemos saltar. Entonces, no, lo que hacemos es que si esa IP, reiteradas veces, practica vandalismos, pues se las denuncia. ¿Vale? Ya, ya, pero por una vez no, no. Pues en principio que yo sepa, no, pero es que tampoco tienes que pensar que te lo hace a ti a propósito, sino que es una persona que tuvo ganas de hacer una broma, que no es consciente todo lo que daña, porque hay otras personas que están trabajando mucho y hay personas que se están informando con Wikipedia y si hacen esa maldad, pues... Montse Boix quiere hablar. Adelante, Montse. Hola, Montse. Hola, soy Marisa. No te veo. A ver. Montse, tienes que habilitar el micrófono porque yo silencié a todos. Sí, habilitando. ¿Me escucháis? Bien. Sí, perfecto. No, pensaba que era un momento interesante para hablar del tema de la guerra de ediciones, ¿no? De a partir del momento en que se considera guerra de ediciones. Bien, solo una aclaración, solo una aclaración. Yo y media me tengo que ir a tomar examen. Entonces, si esta discusión se alarga, que no piensen que me estoy despaqueando. Es que tengo examen, ¿eh? No, no, no. Era por completar el mapa, ¿eh? No por generar ningún tipo de discusión. Me parece muy interesante y que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces entras en guerra de discusiones sin saberlo y se lían, ¿no? Entonces, el mecanismo que viene... Bueno, el mecanismo es el siguiente, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho una edición, tenemos en vigilancia un artículo y vemos que alguien lo modifica, si esa modificación es positiva para el artículo, pues genial. Pero si vemos que no es positiva para el artículo y realmente tenemos argumentos para deshacerla, como por ejemplo en el caso de Marisa, que simplemente agregaba como mi mamá o porque lo dice mi mamá, pues deshacemos la edición. Si persiste, ¿sí? Pues iniciamos una discusión en el artículo y vamos ya a tablón de bibliotecarios, que es una zona, voy a compartir la pantalla, en... Cuando hablábamos de la comunidad, la comunidad tiene diferentes jerarquías, ¿vale? Están las personas que llevan mucho tiempo y las personas que llevan menos tiempo o las personas que llevan mucho tiempo y se han querido implicar un paso más allá, no solo en la edición, sino también en la gestión. Entonces, no sé si vieron lo que hice. Desde la página principal, voy a la zona de café, ¿vale? Y en la zona de café voy a tener diferentes secciones con las que poder interactuar con el resto de personas de la comunidad e incluso dejar un mensaje en el tablón de bibliotecarios, ¿vale? Perdón, no he visto la ruta, no he visto la ruta, perdona. Estoy en la portada de Wikipedia y al costado, a la derecha, está la zona de café, donde decía contacto, ayuda, primeros pasos, colaborar, pues hay una parte que dice café. Entonces, si pincho en café, entro a esta parte donde me voy a encontrar con secciones para debatir sobre temas. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese ahora una propuesta que hacer, como por ejemplo agregarle una banderita a cada artículo para identificar de qué país es de lo que estamos hablando, por ejemplo, pues lo podría proponer aquí, ¿no? En propuestas. O si quiero ayuda porque estoy en mis primeros pasos o porque tengo algún problema como el que está planteando Marisa, pues puedo ir a ayuda y hablar con la gente que esté en este momento aquí o dejar un mensaje, ¿vale? Para que lo recojan y me vayan consultando, me vayan contestando. Entonces, hay que buscar aquí, dentro de esta zona del café, dónde está la parte que mejor se corresponde con lo que yo quiero plantear, ¿no? Entonces, pues, busco, por ejemplo, a ver, en ayuda voy a ir a vigilar. Y aquí, vale, esto es para agregar mi página a la lista de seguimiento. No, no sé, Caterin, que es más usuaria, creo, del café, ¿puede ser? ¿Estás por aquí, Caterin? Sí, sí, sí. Para llegar al tablón de bibliotecarios, que se nota que lo uso un montón, ¿tenés idea? Para llegar al tablón donde pone café y ya está. Y más abajo, en la lista de la izquierda, está también el acceso a tablón de bibliotecarios. Échate para atrás. ¿Aquí? ¿No ves, Florenta? Más atrás. No, es que no te veo en la pantalla. Ah, no. Ah, pero no estoy compartiendo mi pantalla. En la parte de la izquierda, sino en la página anterior, hay un acceso directo a tablón de los bibliotecarios. Vale, perfecto. Entonces, voy a volver. Estoy en la página inicial, ¿vale? Y pues yo no encuentro el tablón de bibliotecarios. Siempre pensé que era a partir de café y recuerdo haber entrado el café porque hace poco que entré y dejé un mensaje. Pero, pues, no sé. La verdad, Caterin, no sé si hay alguna forma de que nos puedas guiar un poco más o por lo menos a mí, que yo no me enteré. Sí, espera. Si no, también está la náquil. Espera que cojo la... Que no lo tengo abierto. Vale. Yo entiendo que a partir de aquí es a la sección que nosotros querramos ir. ¿Vale? Entonces... Ahí es el café. Sí, estoy en café. Estoy en café. Pero si te vas a cualquier artículo, ¿te sale a la izquierda en la parte de abajo? No. Eso es porque tenés activado algo para ir directamente. No, no, no. Te sale. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo abierta la lista de seguimiento. Y entonces... Si no te importa, podemos compartir tu pantalla, si querés, porque en la mía eso no aparece. Espera que yo tengo... Sí, espérame un segundo que lo abro. Florencia, no quería complicarte la sesión, ¿eh? Perdóname. Gracias. No, no hay problema. Es para esto, estas sesiones, o sea, para resolver dudas. No sé si mientras hay alguien que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. La enfermedad por COVID-19 y el artículo pandemia ha tenido una guerra de edición súper grande y también una guerra de edición con respecto al nombre del artículo. Entonces, diferentes wikipedistas proponían... es a través del portal, ¿eh? Vale, entonces voy a compartir de vuelta la pantalla. Es por el portal, la puedo encontrar. Vale, si me vas guiando, estoy en el portal y ahora... Izquierda, portal de la comunidad. Vale, portal de la comunidad. Vale, perfecto. Vale, y entonces ahora ya vamos al tablón de anuncios. Abajo. Voy a repetir todo el plazo. Muchas gracias, Miguel Alán. Entonces, estamos acá, en la portada. En la segunda de la izquierda, portal de la comunidad, donde habíamos visto que estaba la ayuda y también acceso al café, tenemos el tablón de bibliotecarios, ¿vale? En el tablón de bibliotecarios podemos dejar diferentes tipos de anuncios. Por ejemplo, podemos pedir incluso que se nos cambien los permisos y poder ser administrativos. O podemos denunciar aquí, ven que, no sé si lo pueden ver, dice guerra de ediciones, ¿vale? O violaciones de etiqueta que tiene que ver con el comportamiento. Este... O proteger un artículo. Por ejemplo, pues el artículo... El artículo de Hugo Chávez suele estar siempre protegido, ¿vale? Este... O el artículo... ¿Qué otro? Es un artículo que suele estar protegido, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando hay una guerra de edición y mucha gente empieza a editar y quitar, editar y quitar, pues se protege y solamente ciertas personas pueden editar. ¿Qué ciertas personas? Pues las que ya lleven por lo menos 50 ediciones en Wikipedia, ¿vale? Entonces, en este tablón de anuncios de bibliotecarios hay diferentes temas que podemos tratar. Por ejemplo, si encontráramos dos artículos que son iguales o muy parecidos, pero que tienen distinto nombre, por ejemplo, si yo tuviese Museo Romántico o Museo del Romanticismo y estoy hablando de lo mismo, podría solicitar que se fusionen, ¿vale? Este... O... Bueno, podría pedir diferentes cosas, ¿no? O por ejemplo, si tengo aquí un nombre inapropiado o vandalismo persistente, o sea que hay diferentes temas, muchas gracias Miguel Alan por decirnos cómo llegar porque... Porque no era... No era sencillo. Creo que tendría que estar el acceso directo desde Café. Así que voy a hacer mi propuesta para que desde Café se pueda acceder. ¿Vale? Bien. ¿Alguna otra consulta? Yo creo también que hay divergencia en la amplitud del artículo porque veo que personalidades o expertos en la Wikipedia e incluso bibliotecarios algunas veces he entrado para ver cómo lo hacen ellos y resulta que nada más es... Nada más puede ser un párrafo pequeñito con dos referencias cuando los demás nos matamos a poner 20, 50 referencias 10 párrafos entonces... Mira Marisa Marisa tenés que pensar que la idea de todo esto es que es colaborativo y somos todos personas voluntarias ¿no? que regalamos que regalamos nuestro tiempo algunos pueden regalar más tiempo otros menos pero por ejemplo una personalidad que no tenía artículo pasar a tenerlo aunque sea con un par de referencias referencias fuertes referencias potentes pues perfecto que haga el artículo de tres líneas y con dos referencias y ya después vendrá más gente a que crezca el artículo Perdón a mí me lo borran a mí me lo borran a mí esos artículos me los borran me los borran me los han borrado o sea que a mí me hacen trabajar pero vamos exhaustivos 20 referencias 50 y bueno y puede ser que alguna referencia esté mal porque tantas hay que meter que me puedo equivocar en alguna pero luego ves a esos X personalidades que es un parracito de tres líneas y con una referencia Marisa si yo lo que quiero decir es que esta chica ganó una medalla en los Juegos Olímpicos con que yo escriba de dónde es esta chica cuándo nació y en qué disciplina juega y qué medalla ganó es más que suficiente dos referencias una a la página del Comité Olímpico Internacional y la otra no sé al periódico nacional que haya sacado la noticia entonces ahí tengo un artículo de tres líneas con dos referencias más que suficiente el día que yo tenga tiempo o el día que otra persona venga con ganas y con tiempo puede enriquecerlo pero también puede ser que de esa persona que ganó una medalla solamente tengamos eso para decir entonces hay que poner en la balanza o sea una persona que llega a la luna y que bueno llega a la luna capaz que solamente llega a la luna no sé cómo es la trayectoria de un astronauta perdón el ejemplo no era el mejor pero puede ser que yo pueda tener mucho material para el artículo de una deportista como que pueda tener muy poco pero si ganó una medalla olímpica es algo que está reconocido por todo el mundo que es un esfuerzo un valor dentro de nuestra cultura que es importante que es relevante que sea una gogo girl que no tenga de currículum más que es una gogo girl y yo he visto es un problema que tenemos en wikipedia que todas las actrices bueno y todos los futbolistas tienen artículos sí ese es un problema que tenemos en wikipedia pero lo importante es reconocer que tenemos ese problema entonces yo cada vez que puedo en mis artículos lo digo hay un sesgo todos los futbolistas tienen wikipedia pero lo importante es que haya cada vez más gente que edite sobre otros temas yo no me quedaría con que a mí me piden que haga artículos no creo que hay que medir hay artículos que sí necesitan muchas referencias pero hay artículos que en ese aspecto por ejemplo el ejemplo que di de Juegos Olímpicos es como muy claro si una persona gana un premio Nobel componer que gana el premio Nobel sería suficiente para esas tres líneas de artículos y ya está es indiscutible después podemos poner la trayectoria el tipo de publicaciones perdona tú sabes bueno no vamos a entrar en este debate tú sabes que me pasó a mí que ganó un premio nacional impresionante entonces yo hice lo que tú dices al día siguiente pues lo añadí más y la persona me lo revertió entonces dije pero por qué si yo lo que he añadido es válido tiene más publicaciones no 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 me lo volvió a revertir y se quedó como él había dicho un párrafo de tres líneas o sea que no dejó no permitió la contribución el enriquecimiento a eso es a lo que me refiero vale entonces lo que tenemos que aprender Marisa es a cómo plantear esto que está pasando a la comunidad para que eso esté porque si empezás no es la idea empezar una guerra de edición no claro yo no tengo ninguna gana de pelear para nada no 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 por eso que son terribles pero pero si por ejemplo en la página de discusión del artículo argumentar por qué ese premio nacional es lo suficientemente relevante como para que esté dentro del artículo o para que vamos como para que funcione de referencia o ponga en valor la actividad de esta persona entonces creo que ahí entra en juego la página de discusión del artículo vale perdón que voy a saludar bueno saludo a Luisa y a María que se marchan cierro no no de nada bueno Florencia te interrumpo un segundo antes de que te vayas para acceder al tablón de los biblios efectivamente como decía Alan y creo que era Romeo también o alguien más hay que activar en la sección de preferencias hay que activar en accesorios una herramienta que hay que pone enlaces en una sección de enlaces en el lateral y ahí aparece tablón de los bibliotecarios vale tenéis razón yo lo tengo activado claro es que muchas veces pasa que tenemos activadas funcionalidades específicas porque llevamos un tiempo editando y no a todo el mundo les aparecen entonces una de las cosas que habíamos visto para entrar al portal de bibliotecarios era a partir de esto de la izquierda del portal de la comunidad y si no después voy a preferencias y en preferencias iré a una sección que es apariencia seguramente y ahí podré accesorios vale en accesorios y en accesorios activo diferentes cosas pero yo prefiero dejarlo vale en la sección navegación y ahí ya lo ves pone enlaces wiki enlaces wiki añade una sección vale yo prefiero no tenerlo marcado para poder explicar las rutas de sí pero súper bien entonces cuando uno ya es usuaria registrada pues aquí arriba va a preferencias y dentro de preferencias salen todas estas cositas y en accesorios podemos activar lo de lo que decía Caterine de de tener acceso al tablón de bibliotecarios vale pero si no la forma tradicional que hemos visto hoy era a partir de esto que dice portal de la comunidad y dentro del portal de la comunidad un poquito más abajo tenemos tablón de anuncios de bibliotecarios vale bien bueno si no hay ninguna consulta más les doy las gracias por haber participado hoy y daríamos por terminada la 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 sesión gracias Monse por por haber venido me me emocionó mucho ver ahí tu nombre dentro de los nombres de asistentes o sea que gracias gracias a ti un montón de cosas porque a veces porque una cosa es ser autodidacta ir probando y tal y otra cosa es no sistematizado y muchas gracias buena sesión no no gracias gracias la verdad es que este les agradezco un montón a todas las que han asistido no sé si Rubén tenés el acceso a la encuesta si te lo han dejado hoy si vamos a tener encuesta si está al comienzo pero para ponerlo más sencillo más cerca la dejó Santi vale la voy a pegar yo que ya la tengo vale estamos haciendo encuestas también donde ya lo puse Rubén es por si quieren proponer también algún tipo de sesión en particular o mejoras que podamos tener en cuenta para próximos para próximas sesiones vale entonces les agradecería un montón si la completan está aquí en la zona de chat perfecto bueno entonces gracias a todo el mundo por venir gracias a ti gracias gracias Marisa nos vemos adiós bien doy por finalizado muchas gracias